Biografía de la película Annabelle. Annabelle es una película estadounidense de terror dirigida por John R. Leonetti y escrita por Gary Dauberman. Se trata de una precuela y una secuela de la película The Conjuring. Protagonizada por Annabelle Wallis Ward-Orton, se estrenó el 3 de octubre de 2014 en Estados Unidos 23. Las críticas fueron mayormente negativas, pero esto no impidió que se posicionara en el segundo lugar en su primera semana de estreno, superada únicamente por perdida. Además, recaudó un total de 256 millones de dólares habiendo tenido un presupuesto de 6.5 dólares millones. La tinta empieza con la misma secuencia vista en The Conjuring en la cual tres jóvenes son entrevistados por Eddie Lorraine Warren, Patrick Wilson y Vera Farmiga sobre sus experiencias con una muñeca a la que habían llamado Annabelle y que supuestamente estaba poseída. Tras la presentación, el argumento retrocede a 1967. 67. John y Mia Form, Ward-Orton y Annabelle Wallis, esperan a su primera hija. Mia es una amante de las muñecas, por lo que su marido le regala la muñeca que siempre ha estado buscando. Una noche mientras duermen, Mia escucha ruidos procedentes de la casa de sus vecinos, los iugins, que es John Mayer y Brian Owe. John va a investigar y al encontrar a sus dos vecinos muertos llaman a la policía cuando un hombre y una mujer los atacan, hasta que la policía llega a su casa y acaba con el agresor masculino no sin que antes la mujer apuñale a Mia y luego se suicide mientras sostiene a la muñeca en brazos. Las noticias confirman que uno de los agresores era Annabelle Higgins, Treotole, la hija desaparecida de sus vecinos y que al parecer se había unido a una comunidad satánica. A pesar de las graves heridas, Mia da a luz a Lea, una niña sana. Sin embargo, ésta le pide a su marido que se deshaga de la muñeca tras sufrir fenómenos extraños. Decididos a empezar una nueva vida, se marchan a un apartamento de Pasadena, California, donde la mujer descubre una nueva sorpresa. La muñeca que su marido tiró al contenedor reaparece en una de las cajas de la mudanza y aunque atónitos por la extrañeza del asunto, ésta la coloca junto a las demás. A partir de ese día experimentarán varios sucesos paranormales que amenazan tanto la integridad del bebé como de la pareja. El detective Clarkin, Erick Ladin, el cual estuvo investigando a los Higgins, les comenta a ambos la historia del culto al que se dedicaban para ofrecerles un alma. Determinada a combatir la presencia, Mia acude a una librería regida por Evelyn, Alfred Woodard, la cual está especializada en lo paranormal desde que perdió a su hija en un accidente. Evelyn a su vez le explica que tal espíritu pretende hacerse con el alma de Lea. A continuación recurren al padre Pérez, Tonya Mendola, quien se ofrece para llevarse la muñeca a la iglesia al creer que el espíritu que mora dentro de ella no tendrá el mismo poder dentro de la iglesia, pero lejos de la verdad es atacado por una fuerza maligna que le lleva directamente al hospital. Por otra parte, la muñeca desaparece misteriosamente. Ajeno a lo demás, Evelyn le explica a Mia su trágica historia sobre cómo intentó suicidarse al sentirse culpable por la muerte de su hija, aunque agrega que a menudo escucha su voz diciéndole que todavía no es su hora. El padre Pérez por su parte le avisa a John que su familia corre peligro e intenta ponerse en contacto con Mia, sin embargo la presencia maléfica de Annabelle interfiere en la línea telefónica y son incapaces de comunicarse. Al mismo tiempo se produce otro incidente sobre el espíritu, Evelyn es expulsada del apartamento y empieza a acosar a Mia. Annabelle le arrebata a su hija aunque no su alma. Fuera de sí intenta destrozar la muñeca, sin embargo la fuerza demoníaca le pide su propia alma a cambio de recuperar a Lea, lo que significa sacrificarse. Finalmente John y Evelyn consiguen forzar la puerta e impedir que Mia salte por la ventana abortando el trato, sin embargo Evelyn toma la muñeca y salta en su lugar sabedora de poder expiar su culpa por el fallecimiento de su hija. Con su muerte, Lea vuelve sana y salva a los brazos de su madre, mientras ven desde su piso el cuerpo de la mujer con la muñeca a su lado. Los form vuelven a mudarse y se despiden del padre Pérez. Por otro lado, una mujer busca el regalo perfecto para su hija que está estudiando enfermería. Tras ver a la muñeca Annabelle en la repisa de una tienda se la compra una de las dos estudiantes del principio de la película. Antes de los créditos finales, un texto indica que la auténtica muñeca está en el museo de los Warren en una urna acristalada que es bendecida por un sacerdote dos veces por mes. Reparto El 8 de noviembre de 2013 se hizo público el anuncio de una película derivada de The Conjuring, la cual estaría centrada en la muñeca Annabelle, producida por Warner Bros. y New Line Cinema, con Peter Safran como productor y John R. Leonetti como director, dos con un guión escrito por Gary Dauberman en la primavera de 2014. El 15 de enero de ese año se hizo oficial la participación de Annabelle Wallis Ward-Orton como parte del reparto para el filme. Cinco días después se unirían Edie Gladin y Brian Owe 7 a finales de enero. Alfred Woodard también se unió al reparto. El rodaje comenzó el 27 de enero de 2014 en Los Ángeles 8 y 25 de febrero de 2014. La filmación estaba en marcha en un apartamento en el sur de la avenida Normandie. El primer tráiler de la película fue estrenado el 17 de julio de 2014. 9 El segundo tráiler, que fue el primer tráiler principal de la película, se estrenó el 22 de agosto de 2014. Warner Bros. Confirmó el estreno de la película para el 3 de octubre de 2014 en Estados Unidos y el 22 de octubre de 2014 en México. En Colombia se estrenó el 2 de octubre, mientras que en Argentina y en Perú el estreno fue el 23 de octubre 11. El 8 de octubre de 2014 se estrenó en Francia, pero algunos días después fue retirada de algunos cines debido a que acudía mayormente público adolescente que provocó incidencias durante su proyección. Los primeros reportes de la prensa informaban de que en su primera semana el film recaudó entre 25 y 27 millones de dólares en taquilla, 13, 14, 15, sin embargo la recaudación fue inferior entre 20 y 22. En el fin de semana 1617 el estreno tuvo lugar en 3.185 salas de cines en Norteamérica. Annabelle obtuvo 2,1 millones en las sesiones del jueves y 15,4 en su estreno 18, 13, 19, 20. Fue la segunda película más vista de la semana con 37, 134, 255 espectadores, por detrás de Gone Girl con 37, 513, 109 espectadores, 21. En cuanto a las películas de terror, fue la undécima producción más taquillera de 2014 adelantando a The Purge, a Narchi con 28,9 millones de dólares. Dan Feynman, presidente de Warner Bros. Afirmó sentirse sorprendido y declaró, hicimos una gran campaña del film y escogimos una fecha idónea, añadiendo que aprovechar el tirón de The Conjuring fue una buena idea. El film se estrenó en Rusia una semana antes que en el país de origen. En la primera semana recaudó 2,1 millones de dólares, siendo la tercera producción de la cartelera rusa 2.324 a nivel mundial la cifra aumentó a 23,6 millones en cerca de 3.300 tines de 39 países. En total, la producción obtuvo 60,8 millones de dólares a nivel mundial en su primer fin de semana 25, 26, 27. En la segunda semana, la recaudación había alcanzado 28,1 millones de dólares tras estrenarse en otros 44 países, acumulando un total de 122,4 millones. En Francia y Brasil fue número uno de taquilla, con 3,4 y 3 millones de dólares, respectivamente. En el mercado británico fue la segunda película más vista. Otras naciones en las que tuvo gran acogida fueron España, 1,45 millones, y Alemania. En India debutó en segundo lugar, siendo superada por el film de Bollywood Van Bal. 28. El 13 de octubre en Filipinas fue un récord en la cartelera al ser la película de terror más taquillera que se haya estrenado en ese país, con cerca de 121,33 millones de pesos filipinos, superando a Insidius. Chapter 2, con 113 millones de pesos, en sólo 12 días 29. Durante la tercera semana recaudó 19,2 millones en 4.395 salas, obteniendo un total de 92 millones de dólares. Aquella semana se estrenó en Suecia, donde fue la segunda película más vista tras la tinta local Las El Maja 30. En la cuarta semana ya rondaba 206,2 millones a nivel mundial, siendo la película más vista en Argentina, tras adelantar a la tinta local Relatos Salvajes en el primer puesto de la taquilla. En Perú fue la película de terror más vista en el país, con 1,34 millones. 31. En México obtuvo 10,9 millones de dólares, siendo un éxito de taquilla al igual que en Líbano, país en la que se mantuvo como la primera película de la cartelera durante dos semanas seguidas. 32, 33, 34. Recepción. La acogida por parte de la crítica fue dispar. Desde el sitio web Rotten Tomatoes, puntuaron la producción con un 30% de nota de un total de 109 reseñas y con una valoración media de 4,5 sobre 10. La mayoría coincide en que Annabelle bebe descaradamente de las mejores películas de terror y ofrece a los espectadores un suspense mediocre fallido a la hora de igualar a The Conjuring. Por otro lado afirmaron que tenía buenas escenas que mantenían al público en la butaca. 35 en el sitio web Metacritic la reacción fue más ajustada, con un 47% de nota de un total de 27 críticas. 36, Scott Foundas, The Variety, fue más flexible y calificó el film de inspirado aunque con altibajos. En su crítica apuntó, la producción es un spin-off decente del que James Wan, quiso aprovechar el éxito de The Conjuring, realizando efectos especiales con una atmósfera cargada en cualquier apartamento que se proponga. Esto le llevó a diseñar una historia sobre una muñeca espeluznante. 37, en Combo Gamer. En cambio, el film recibió una calificación de 80 sobre 100. Jorge Consiglio escribió, Annabelle es una digna precuela de The Conjuring y si bien para muchos no es tan buena como aquella, se nota el cuidado que se ha puesto en todas las escenas del filme para lograr una atmósfera cargada y por momentos tensa. También tiene algunas secuencias realmente escalofriantes y perfectamente ejecutadas, no solo desde el apartado visual sino también desde el sonoro, y quien la haya visto coincidirá conmigo en que escenas como la del asesinato de los Eugins o la del sótano del edificio son realmente buenas. Si te ha gustado el video dale like compártelo y suscríbete.